Estaban los avances de la vacuna y hubo un hecho que en su momento pasó bastante desapercibido, pero hoy con la relevancia, que es una reunión el jueves pasado en su despacho del Senado de la vicepresidenta Cristina Kirchner con el embajador ruso en la Argentina. Ah, tenemos esa foto, me dice Mati. Ahí está, mirá. Esta, a ver. Esto fue el jueves pasado, Tato. A ver, pará, vení, vení. ¿Quieres que vaya para ahí? Este es el... Ah, y acá está Tayana. ¿No? Ese es Jorge Tayana. ¿Por qué está Tayana ahí? Porque es Jorge Tayana, senador y recordá que fue canciller, Tato. Ah, ok, claro. Con el embajador ruso allí en primera fila e imagino que un asesor del embajador o un traductor seguramente. Este parece un combatiente ruso, ¿no? Sí. Parece un soldado ruso de esos con los que se enfrentaba Rocky. Imagino que será un traductor o un asesor del embajador ruso. Bueno, toda una foto esta entonces, ¿eh? Sí, claro. En su momento, como decíamos, pasó bastante desapercibida. Con el anuncio hoy del presidente cobra muchísima más relevancia. Recordemos, Tato, que la vicepresidenta tiene relación muy cercana con Vladimir Putin. Ha sido un mandatario con el que ha mantenido un diálogo muy fluido durante su gobierno y lo sigue manteniendo siendo vicepresidenta. Y recordemos que Rusia fue uno de los tres países que Cristina pidió como embajada. Había pedido China, Rusia y Loea. Recordemos el altercado que hubo hace poco con Alisa Castro. Pidió para sí y para su función política. Para sí y para gente de su confianza. Recomendemos que Alisa Castro renunció a ser nombrada. Claro, no tenemos embajador. Ahora no hay embajador. Por Alisa Castro, que todavía no estaba el pie o confirmado, pero sí había sido enviado al Senado, renunció hace poco más de tres semanas por la posición del gobierno argentino sobre Venezuela en Loea. Ahora vamos a analizar más con fe, de más en detalle, el impacto político que puede llegar a tener esto. Si sale bien, pero también si sale mal, que es lo que sería realmente preocupante. Políticamente hablo, pero ni hablar en tema sanitario. A ver, esta vacuna no está aprobada. ¿Qué significa eso? ¿Por qué compramos vacunas que todavía no están aprobadas por el mundo? ¿Qué característica tiene esta vacuna? Vamos a hablar con Marta Cohen, es infectóloga, es especialista. Hablamos con ella ya varias veces. Marta, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Bien. Soy patóloga, no infectóloga. Patóloga, cierto. Sí, 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 tenés razón. Sos patóloga, vivís en Inglaterra, sos una mujer recontra premiada y una muy generosa docente con nosotros. A ver, ayúdanos con esto. El gobierno anuncia la compra de 25 dosis, aparentemente son dosis 1 y 2, de una vacuna que no está aprobada. ¿Es cierto que no está aprobada? ¿Qué significa eso? Bueno, las vacunas llevan fases. La fase 1 es en animales de experimentación. La fase 2 se hace en un grupo reducido de casos y controles. Para el caso de la vacuna de Oxford se hizo en 1.077 voluntarios, casos y controles. Y la fase 3, que para Pfizer es 30.000 voluntarios, para Oxford es 10.000. La vacuna rusa no se ha hecho. Es decir, acá la fase 3 se ha terminado, los resultados se están aún evaluando, la vacuna no se ha aprobado, no se ha aprobado aún. Así que bueno, y ya terminó la fase 3. La vacuna rusa, yo he buscado, porque todo lo que yo hablo o digo es evidencia científica que leo en la literatura. Literatura, perdón, Marta, contémosle a la gente. Literatura son las revistas de especialistas, de científicos, que leen los científicos, que tienen consenso mundial, digamos. Lo que no aparece publicado ahí, para ustedes es un misterio, digamos. No existe, exacto. La fase 2 de la vacuna de Oxford, o la Pfizer o todo, han sido publicadas en revistas de alto impacto. Para que vos te des una idea, la de Oxford fue publicada en el Lancet. Y pasa por lo que se llama peer review. O sea, va a tres revisores internacionales que son de la especialidad y que nadie sabe quiénes son. O sea, vos, autor, no sabés quiénes son esos revisores. Ah, ok. Entonces, exacto. Ellos te pueden decir, se rechaza el trabajo, o pueden decir, se aprueba el trabajo, pero hay que hacer estas modificaciones. Y cuando finalmente se aprueba después de la revisión, se prueba. Por eso, la fase 3 de Oxford aún está bajo consideración con las revistas internacionales. Y por eso no han salido publicadas. Pero está ya, ya se ha enviado publicación. De la vacuna rusa o de la vacuna china, yo no encontré nada en la literatura. Nada. Pero pará, hagamos, estamos comprando una vacuna de la que los científicos del mundo no saben nada. No. El método que utiliza la vacuna, porque yo encontré en diarios como El Guardian, que es un diario que a mí me merece respeto. Sí, claro. Ahí encontré que había sido, la fase 2 había sido ensayada en voluntarios de las Fuerzas Armadas rusas, que eran 36 voluntarios sanos. Sí. ¿Ok? Compara eso con 1.077 de la primera fase y 10.000 de la segunda fase o 30.000 de Pfizer. Y que ahí el primer ministro ruso lo aprobó, ya con la fase 2, sin pasar a la fase 3. Y que se pasaría a aplicar la vacuna sin pasar por la fase 3. Y lo que es importante es que la vacuna, el método que utiliza es un método tradicional. No es un método nuevo, no. Es como hacer una receta de cocina con diferentes ingredientes, vulgarmente dicho, ¿no? Ajá. O sea, que no es que yo tengo desconfianza del método, porque el método es un método de un adenovirus humano atenuado, es un método con el que se puede usar para hacer la vacuna de la gripe. Es el hecho de que no hay nada publicado. Y que si no está publicado, para la ciencia no existe. Entonces, ¿por qué? No, dejame preguntarle a Fede. Yo creo haber escuchado que Alberto dice que ya estaba en etapa de experimentación. Fede, ¿puede ser? A ver, no acá en la Argentina, sí, imagino en otros países. De hecho, hoy Nicolás Maduro anunció hace escasos minutos en su cuenta de Twitter que Venezuela es el primer país del hemisferio occidental que va a aprobar la fase 3 de la vacuna rusa. Exacto. Exacto. Que le van a administrar a la población la fase 3 masivamente. Cuando en realidad la fase 3 se hace antes de que se aprueba. Vos no podés sacar una vacuna a darla masivamente, a vacunar, cuando no está aprobada. No está aprobada por organizaciones, como en el caso de la Argentina sería la ANMAT. ¿Por qué no, Marta? ¿Cuál sería el problema si yo me pongo una vacuna que no está aprobada por el sistema, digamos, por el sistema científico? Puede ser que no pase nada. Puede ser que no pase nada. Pero puede ser que tengas un efecto adverso que sea peor que la enfermedad. Ya sabemos de vacunas que han tenido que ser retiradas o de medicamentos que han tenido que ser retirados porque pueden producir efectos adversos que pueden ser serios. Y eso es lo que tratamos de prevenir. Marta, en el gobierno hay un debate interno en torno a la obligatoriedad o no de la vacuna. ¿Debería ser obligatoria? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no debería ser obligatoria. Ni siquiera para el personal de salud ni para el personal docente. Yo entiendo que no, pero bueno, porque yo soy una persona que respeta las decisiones individuales. Marta, yo no me aplico... Yo entiendo que no. O sea, la responsabilidad me diría vacunar. Pero entiendo que no debe ser obligatoria. Yo no me voy a poner una vacuna, por más que me obliguen, si no está aprobada, por lo que dice Marta. ¿No? Marta... Bueno, por ahí pasa, porque si vos te dan una vacuna que después te produce un efecto... Ojo, yo no quiero decir que la vacuna sea mala porque no la conozco. El método que utiliza es un método completamente seguro, eficaz, que se conoce. Es el punto de que no tiene el aval científico necesario como para que nos dé la confianza de que dándosela a la población argentina o a la venezolana o a la rusa, no va a haber complicaciones que pueden ser serias. Marta, ¿hay antecedentes, digamos, comúnmente, de que vacunas que solo estén probadas en dos fases salgan así al mercado o no es lo más habitual? No en el mundo occidental. No sé en Rusia. O sea, no lo sé. O sea que este es un viaje hacia... No voy a decir la precivilización, pero es un viaje hacia el pasado. El mundo avanza hacia mayores conocimientos, mayores controles. Porque nosotros nos tiramos a la pileta. Bueno. Por eso yo creo que la vacunación tiene que ser una decisión individual. Porque si vos no te sentís seguro de que la vacuna que vas a recibir es segura, tenés que tener el derecho de decir no me la pongo a esta vacuna. Claro. No me la vacuno. También porque hay personas que, aunque la vacuna sea segura y eficaz, hay personas que tienen una respuesta, por ejemplo, alérgica y que pueden tener un efecto adverso importante que es específico para esa persona. Entonces, si a vos te obligan a vacunarte y vos tenés un efecto adverso, vos después le vas a hacer un juicio al Estado porque te obligó a vacunarte. O tus descendientes si pasó algo serio, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo con la vacuna. O sea, entiendo que tiene que ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Algún país europeo, imaginás que vaya a ser un anuncio de este tipo? No. No. Mira, yo de hecho sé que ya acá la vacuna de Oxford se va a comenzar a aplicar en el mes de diciembre. Eso es lo que se... El rum rum que se escucha oficialmente. Ya se ha ido publicado en los diarios hace una semana. Salió en la BBC. Se habla de cabinas portátiles donde va a pasar la gente a vacunarse. Pero en ningún momento escuché la palabra obligatorio. Y creo que eso no entra en el vocabulario de la libertad occidental que tenemos, que estamos acostumbrados a vivir. Marta, como siempre, un gusto enorme. Te vamos a seguir molestando, ¿eh? Perdón. Bueno. Muchas gracias. Cuídense. Sí, igualmente. Gracias. Ahí está Marta Cohen, que es una capa, ¿eh? Sí. A ver, ¿no está aprobada lo de la obligatoriedad? Fede, no sé qué nivel de discusión hay. ¿Se hará algún anuncio formal o dirán que esto fue... que se le escapó a Alberto? ¿Qué sabés? No, no. A ver, el gobierno Tato está entusiasmado con la vacuna rusa. Hay que decir también que hay abiertas negociaciones con otras empresas. De hecho, hay una perjudicación con empresas de Estados Unidos para cuando la FDA autorice a Pfizer o alguna otra empresa que esté con la vacuna avanzada. Se habla también del anuncio que se hizo en agosto del laboratorio AstraZeneca en conjunto con Oxford. El gobierno tiene varias vías de negociación para la primera vacuna que esté lista. A ver, esto no es que Argentina, según me dice el gobierno, sí o sí va a dar la vacuna rusa si es que finalmente no se aprueba. Hay varias vías de negociación abiertas, por supuesto. Digo, si primero, te pongo un ejemplo, si la FDA en dos semanas, vamos a hacer un caso... Optimista, sí. Claro, si en dos semanas la FDA autoriza, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, Argentina tiene hecho una perjudicación para hacerse de 1 barra 2 millones de dosis, por ejemplo, de esa vacuna. Por eso, esto no significa que el gobierno esté atado solo a la vacuna rusa, sí que está muy avanzado, en caso de que finalmente la prueba, en tener las dosis de la vacuna rusa. Claro, pero Fede, también con respecto a lo que decía Marta recién, si hay posibilidad de que en diciembre comiencen a vacunarse en Inglaterra, el anuncio de agosto hablaba de que iban a haber un montón de, o por lo menos dosis, millones de dosis disponibles rápidamente porque era Slim y no me acuerdo el otro empresario argentino. Hubo Sigman. Hubo Sigman, se las mandaron ya a producir la vacuna México, que por lo tanto, en teoría, las dosis deberían estar. De hecho, Argentina y México son los dos países que van a hacer la producción para América Latina de la vacuna AstraZeneca y Oxford. A mí se falta muy poquito, falta un mes. ¿Sabés lo que me da miedo a mí, haciendo referencia a lo que dicen ustedes? Otra vez los argentinos haciendo algo distinto. Nosotros somos más vivos que todos, entonces vamos con Nicolás Maduro y arreglamos con los rusos, porque los alemanes son unos giles, los españoles no entienden nada, los uruguayos se durmieron y nosotros que somos los campeones del mundo, los más vivos del planeta, arreglamos con Putin, con el embajador ruso y ya está, la tenemos la vacuna y somos más vivos que todos los demás. Eso es lo que me da miedo. ¿Por qué los argentinos otra vez haciendo la argentinada? ¿Viste? La de, mirá, nosotros arreglamos con los rusos y somos más vivos que todos los demás. Es un riesgo. Es como vos decías, a todo o nada, es un riesgo claramente. Te puede salir muy bien, porque te puede salir muy bien, porque podés tener para diciembre 10 millones de dosis y para enero otras 15 millones de dosis, o puede quedar... Otro papelón. Digo, si falla es un papelón descomunal. A ver, imagino que se van a hacer los chequeos sanitarios minuciosos si es que finalmente el gobierno argentino decide aplicar la vacuna rusa. ¿Es la OMS la que tiene que aprobar estas vacunas o cada país? No, es la OMS y después en este caso es la ANMAT en Argentina, así como es la FDA en Estados Unidos, en Europa es otro organismo. En Argentina es la ANMAT, la que a partir de ahora está siguiendo el detalle de cómo avanzan... Sí, digamos que es un organismo serio ese, Fede, ¿no? ¿La ANMAT? Sí, claro. No, digo, bueno, no queda mucho serio. No, bueno, a ver, no creo que se vaya a avanzar así porque sí con una vacuna. Imaginamos que obviamente la ANMAT va a ser un trabajo serio y si finalmente se aprueba es porque se hizo el chequeo correspondiente. Pregunta para todos. ¿Se aplicarían la vacuna si no está aprobada la vacuna rusa? No. Pero el tema es quién la aprueba, Tato, digo... No, bueno, llega la vacuna. Llega y la ANMAT la aprueba. ¿Vas y te la compras en la farmacia? No lo sé. Yo creo que preferiría esperar a que llegue una que fue probada en fase 3 en miles de personas antes que en 36 voluntarios. Sí o no, no. Yo dudaría con todas igual, ¿eh? Sí, a mí me pasa que se pasa parecido, pero la de Oxford, más que nada porque estuvo en fase 3, porque hubo millones de voluntarios, quizás me daría más confianza. Ahora le voy a preguntar a Hugo Alcona Damont, que ya está detrás de cámara con nosotros, si él se la aplicaría. Y se lo voy a preguntar a Nacho Damonte, pero en otro contexto, mejor porque está en Morón donde hay un lío...